mmmm las locuras de wanda capítulo 8 penúltimo episodio carta de visión querida wanda quiero que sepas que juntos construiremos un hogar lindo y bonito oh vaya y juntos tendremos todo lo que siempre quisimos amor y paz fraternal vis todo lo que nunca pudimos tener siempre estar en huestios un lugar donde si siempre estarás visión nunca me olvides wanda oh demonios ay que sueño tan terrible quien sera quien es quien es y ya tienes en el nombre de la ley hable confiese de una vez cortando cortando hola 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 wanda wanda ya es momento de acabar porque porque ya van a ser nueve capítulos nueve que el día de hoy no hay propaganda wanda danos viene steve ya no está así que pelearemos los que estamos boqui 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 aparece este niño travieso aquí estoy oh por dios te caíste ves por gusto sirvió hola wanda que hacen en mi casa wanda esto está mal déjenme vivir tranquila no podemos wanda tienes un mundo medio atrapado por tu desgracia y a ustedes eso que les importa wanda yo sé que tú no eres así tú no me conoces mano de pie eso fue un estereotipo muy ofensivo ¿quiénes son realmente? ¿no crees que ya basta de tanto aguantar? yo extraño visión ¿y no crees que una manera una mala manera de aceptar la muerte es aceptarla no imaginar una realidad en estos años y a propósito ¿qué hago en blanco y negro? ¿no entiendes idiota? me dijiste idiota ¿cómo te atreves? ya no me importan las risas porque ya no eres feliz wanda bueno wanda yo me tengo que ir ¿qué eres en verdad? ¿cómo que es que soy en verdad? Dios mío ¿qué? me arrancaré de tu cadáver ¿qué es lo que 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 Debe haber sido muy popular con los niños La arrancaré de tu casa vez Ven conmigo Oh, vaya Mou, encárgate del hechicero Gracias jefe Y dígame, ¿de quién se encargará su hija Gamora? Del maldito loco de Star-Lord Bueno querida Wanda, gracias por haber imaginado este mundo ¿Qué he hecho? Pregúntatelo tú misma Voy a hacer un recorrido mundial Bye Wanda ¡Loco! En otra parte del universo No dice padre Esas risas Ganará esta vez, Mou Solo depende del futuro Todo gracias a Wanda Se llevaron a... ¿Quién era ese doctor? Vamos a Wanda, piensa ¿Quién era ese doctor? Doctor Steven Strange Me suena Atrapé un mundo Y ahora Thanos está viniendo ¿Qué hice? ¿Qué hice, Dios mío? El próximo capítulo es final ¡Gracias! 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 Gracias.